¡Pare Jesús! ¡Y esta situación hay que arreglarla! O me causan miedo Dime qué quieres que haga Dime qué hago con mi vida ¿A quién le digo te quiero? Y no me importa tu mirada Yo siento que todo se acaba Esto no es amor sincero Y solo le hace caso a quien te llama Pa' desviar tu sentimiento Y cuando llegó, y cuando llegó Busca pretexto pa' pelear Si llegué tarde o llegué bueno Siempre me está tratando mal Si llegué tarde o llegué bueno Siempre me está tratando mal Con la misma historia ya me estoy cantando Con la misma historia ya me estoy cantando Si tú tienes tu vida limpia de pecado Tira Y tira ¡Ay tira la primera piedra! ¡Pare Jesús! ¡Pame el favor! Agüita pa' los muchachos Por favor ¡Oye Luis! ¡Putria! Y tienes El encanto en tus ojos Los ojos nos mienten Son la ventana del alma Y sus labios me dicen Si estás enamorado o no, si estás ilusionado o no Y entonces dime tú quién es Y el que te quite el sueño Que ya mi hoja de vida se metí tú de hace rato Y tengo pantalones para decirte que te amo Solo espero tu vida para seguirme los pasos Y tu puerta de risa que alimenta mi fracaso Y el que te mete los papelitos por la ventana Y el que te canta siempre bonito en la madrugada Y yo soy quien más te quiere mi adorado Rivales por montón Que ganan la batalla Hay rivales por montón Que ganan la batalla Y Dios quiera y mi intención Y un poquito se mete en tu alma Dios quiera y mi intención Y tu patín se mete en tu alma Últimamente te veo tan indiferente Y si lo único que yo he hecho es adorarte Ya no me das el besito como antes Y si estás con tus amigas eres otra Si te llamo me sales con otra historia Que esta noche no puedes verte conmigo No te sorprendas Si me dicen que tengo otra hembla Por la cual te voy a reemplazar Y te creciste como el río Guatapurí Porque sabes que yo me muero por ti Estás engañada mamá Y piensa que mi alma Todo el tiempo he visto Que estoy cantando De esa vaina que ya no me haga No te sorprendas Si me dicen que tengo otra hembla Que vive aquí en Arroyo Ando Madre Jesús María Villalobos Muchas gracias ¡Alegría! ¡Alegría! Y quiero ver a tu mundo arriba Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! Y ahora se le ha metido Que yo y que estoy viejo Que es pa' vivir conmigo Díjate que probame Según su pensamiento A mí me falta viaje Ella se anda buscando Su hombre que sea nuevo Y yo me siento jovencito Y con otro yo tan nuevo Ay, mi papá lo montó ya Y cuando está despegando Y cuando está despegando Ay, mi papá lo montó ya Y yo me siento jovencito Ay, mi papá lo montó ya Ay, mi papá lo montó ya Y yo me siento jovencito Arriba, 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 arriba Y quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, mira Vamos, se va Y el que se siente orgulloso de ser de Arroyo Hondo Lo quiero ver con las manos arriba, 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 arriba Nosotros venimos de recorrer gran parte del territorio nacional este fin de semana Estuvimos en Cúcuta, ayer estuvimos en Valledupar y en San Diego Cesar Hoy estamos aquí y yo no creo que la gente de Arroyo Hondo se va a dejar esta vaina Yo me voy a llevar un bonito recuerdo en mi corazón y en las cámaras del grupo de nosotros Por eso si les ha gustado esta presentación, quiero ver a los que están sentados de pie Que esto es una fiesta, esto no es un velorio El que no se levante porque está aburrido porque le metieron cacho Así que quiero ver a todo el mundo de pie, a la gente de atrás A la gente de atrás, a la gente de los lados, a la de los lados Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, 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 arriba Y pa' terminar el cuento, un día los dos salimos y juntos compartimos con mucha alegría Él fue donde me dijo, qué pena contigo, me siento contenta como yo quería Y con el bate en la mano, yo te intería Yo estoy como yo dos, yo te intería Y ni Juan Pablo Montoya, Dios me decía Se la dejo ahí, 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 ahí ¡Muchas gracias!